hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es mariana pues como ya vieron en el título de este vídeo el día de hoy les voy a enseñar un remate de bolsas que vamos a sacar para que ustedes lo aprovechen aprovechen esta oportunidad son muchas bolsas de aquí de mi negocio pues espero que les guste mucho tiene mucha variedad y los precios que les voy a dar están debajo de su precio normal o sea que pueden sacarle muchísimo margen de ganancia no quiere decir que porque les esté dando algo súper económico ustedes vayan a arrematarlo también es para que ustedes pues igual le saquen como ese margen de ganancia y pues bueno les voy a mostrar más o menos qué es lo que tiene también les explico cómo va a estar la dinámica nada más es este lote no tengo más chicos nada más es este lote y es para la primer personita que pues me diga que que lo quiere y este deposite lo más pronto posible así es así va a ser la dinámica el costo del envío si es que tú eres foráneo o eres de otro de otro estado de la república mexicana pues aproximadamente tendrá un costo de 200 pesos si es zona extendida pues puede variar nosotros ya medimos el paquetito y todo entonces el envío sale en 200 pesos pero si difiere mucho si es que tú eres de una zona extendida a veces aumentar de todas formas cualquier información pues yo te estaría diciendo la cotización de tu envío pero cuesta más o menos 200 pesos bueno es lo que cuesta el envío ok chicos bueno pues ya les voy a enseñar todo lo que tiene este combo les digo que muchos de los precios están por debajo de su precio normal por ejemplo esta bolsa que es tamaño chica les voy a decir cuánto es que mide y regularmente sus costos en el centro están en 850 tiene una medida de 21 centímetros como ahí lo pueden apreciar mide 21 centímetros y les digo viene variada no viene como toda todo lo mismo sino viene una variedad vean por ejemplo este es de bebé viene esa otra de bebé caballero está como de ranita está que es como de toda ocasión esta otra de bebé y esta otra de niña ok y esa de súper que sorpresa ahora para el día del niño pues están perfectas bueno esta bolsa les digo que tiene un costo de 8 50 en el centro yo las voy a dejar en 5 pesos aquí en el lote quiero aclarar que estas piezas que ustedes están viendo aquí son de mi negocio las estoy sacando porque decidí mejor dárselas a ustedes antes que rematárselas a mis clientes estoy realizando un mueble como tengo muy poquito espacio pues no me conviene que se me vayan a ensuciar 5 pesos tienen el costo de estas bolsas todo el lote se va junto chicos yo no vendo por por partes no este no vendo dos tres bolsitas y no todo el todo este lote que les estoy mostrando se va junto en cinco pesos todas estas bolsitas viene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho bolsitas de cinco pesos como esta que les acabo de mostrar la voy a poner por acá vienen también estas cajitas que compramos en san ciprián para el 14 de febrero pues vienen también algunas piezas vean una dos tres esta cuatro cinco bueno aquí se coló una chiquita seis esa de liverpool siete ocho piezas bueno estas así tienen un costo de cinco pesos son como para que tú armes cajitas de chocolates les voy a enseñar una de las que yo tengo acá en mi negocio fíjense les enseño como cuáles son las que les estoy hablando son como estas latitas yo las compré ahora para el 14 de febrero y pues las tengo con chocolates en este caso pues son vacías no tienen ningún ni los chocolates no van y los chocolates ni el moño y pues las voy a dejar entre 50 estas cajitas como ya se pudieron dar cuenta son ocho piezas y están en costos debajo de lo que valen en el centro ok bueno a estas también son de cinco pesos estos también son de cinco pesos son como de ositos viene este modelo viene este otro de acá este otro este de aquí de rositas les digo que como por ejemplo ahora para el día de las mamás pues es una muy bonita bolsa en cinco pesos también se van estas y esta bolsa que ya es un tamaño más grande en el centro tiene un costo aproximadamente de 13 pesos por mayoreo yo las voy a dejar en siete pesos chicos y les voy a enseñar los modelitos que contienen este lote tiene esta esta de te amo esta de frozen del hombre araña esta de superman todas son de cartón grueso no es un cartón delgadito sino es un cartón grueso esta otra de ositos esta de acá esta de osito esta les digo de una vez tiene un pequeño detalle no sé si lo alcancen a ver es esta como grieta pero pues no afecta en la bolsa son nuevas no tienen detalles una que otra tal vez tiene a lo mejor como esta que si tiene una pequeña grieta o no sé o la etiqueta del precio de la como yo las estaba dando miren aquí les enseño a ver si enfoca pero o sea detalle no tienen vean esa es la etiqueta que les quite porque les digo que las voy a estar dando en este lote en siete pesos esta que es la grande la medida de esta bolsa es de ahorita les digo déjenme les digo cuánto es que mide perdón si los ando moviendo pero ahora estoy aquí en la papelería no estoy ahí arriba tiene una medida de 25 centímetros y pues las voy a dejar en siete pesos así por lote viene también de caballero y está por ejemplo como de reloj esta de felicidades esta otra de feliz día esta de hecho es más grande chicos esta es una bolsa muchísimo más grande y pues también se ven siete pesos esta de osito estas que son como de como de marcas pero pues vienen con frases esa otra de feliz día ok bueno pues ya ustedes más o menos se dieron una idea de cuántas bolsas son las que vienen y también esta de aguacatitos se va en siete pesos también este lote va a traer bolsas gigantes que son como las que tengo en la parte de acá atrás estas de bebé que no se las enseño son bolsas gigantes que ya tienen una medida de vamos a ver tienen una medida de 45 centímetros bueno pues toda la bolsa que ahorita les voy a enseñar toda esta incluyendo esas cajas no sé si recuerdan que hace tiempo antes de que cerrara la tienda de neft alcanzamos a comprar estas cajas que son como para vinos vienen en negra y vienen en roja son cajas muy elegantes que ustedes le pueden sacar mucho mucho provecho pueden meter algún vino algún pues si más que nada son como para vinos o para botellas de alcohol y pues ustedes las pueden vender hasta en 100 pesos la envoltura de verdad chicos en 10 pesos se van igual las bolsas que tienen que están viendo ahí se van en 10 pesos esa de baby esta de baby también esta otra de bebé y estas también chicos estas son de cumpleaños bien se las voy a enseñar también es de cartón son de cumpleaños las bolsas pero estas tienen un detalle o sea están completamente nuevas pero no tienen la cintita la cintita no no la tienen así que es como para que ustedes les pongan la cintita de estas no me fijé cuando las compré y pues no traían la cintita en 10 pesos estas cajas que son también para baby shower estas cajas son como si fueran cilíndricas están preciosísimas de hecho hace tiempo esas cajas como me las pidieron mis clientas por comisión me las pidieron muchísimo cuando las estaba rematando en nef bueno pues alcancé a comprar dos piezas más y estas también se van dentro del lote en 10 pesos toda esta bolsa de acá que también les voy a enseñar toda esta bolsa de acá se va en 10 pesos déjenme enseñar bueno esta no esta es de 7 esta va en las de 7 pesos toda esta bolsa toda esta bolsa esta de love como de flores está muy bonita de hecho son de la marca Deepak estas bolsas de mayoreo en el centro están como en 20 pesos de mayoreo las vamos a dejar en 10 pesos vienen varios modelitos viene esa viene esta bueno esta viene doble vienen a como yo la daba a 30 pesos a 30 pesos y es de la marca Deepak en 10 pesos vienen estas que eran las tamaño chicas que ya les había enseñado pero pues vienen también en grandes en 10 pesos estas son enormes en 10 pesos también esta este otro modelito este otro de acá que está preciosísimo este de acá de love vean como con figuras este de te quiero que es como de un osito esta de caballero vean esto le digo no tienen detalle chicos no tienen absolutamente nada de detalle todas son bolsas nuevas entonces para quien guste igual de mis comisiones se las puedo adjuntar en su pedido y pues también se las puedo enviar en 10 pesos vean eso también está enorme en 10 pesos y por último esta que si tiene un pequeño detallito que es aquí le quitamos el precio entonces queda así pero le voy a limpiar tantito pues para que no se vea ahí el pegamento del precio ok chicos estas también vienen dentro de este lote todas estas bolsas que les acabo de mostrar vienen también y por último dentro del lote viene esta bolsita de moños que contiene aproximadamente 30 moños se va en 25 pesos vienen este paquete de bolsas de craft es como bolsa botiquera pero para joyería esta se va en 30 pesos vienen 10 piezas le sale a 3 pesos la bolsita y esta bueno acá por ahí otra chiquita que también se va en 5 esta de ahí de perdóname y se van estas chiquititas en 5 pesos son bastantes bueno nada más son 7 en 5 pesos cada una esta bolsa es muy muy bonita y pues bueno chicos creo que eso es todo de todas formas al final de este videito les voy a dejar en la pantallita la imagen de todo el lote bueno así es como este se va se va todo este lote y les voy a dejar la imagen de el precio final en cuanto se va todo el lote de bolsas también este les recuerdo que el costo del envío a cualquier parte de la república mexicana tiene un costo de 200 pesos de este paquete más que nada porque ya se hizo la cotización del volumen y del tamaño de la cajita pero hay veces que hay zonas extendidas que si nos cobran la zona extendida y más o menos aumenta como 50 100 depende mucho de tu zona de todas formas yo te doy la cotización exacta para que te vayas lo más seguro y pues bueno chicos creo que ahora sí esto es algo rápido nada más quería que ustedes vieran este lote que vamos a tener a la venta y es el único chicos es el único porque muchas veces hubo los combos o así y pues hay gente que me dice no pues quiero dos esas son únicas piezas bolsas es el único lote que tengo de bolsas no tengo más las demás son compras por comisión y pues esto se va sin comisión también el precio que voy a dejar aquí en la pantallita es sin comisión no hay comisión es un lote pues espero que aprovechen esta oportunidad son precios de remate literalmente son precios súper abajo de lo que valen por ejemplo esas bolsas las enormes de baby shower tienen un costo en el centro de 25 pesos de mayoreo porque es la grande esta de acá está como en unos 18 16 y pues yo las voy a dejar tanto la jumbo como la grande en 10 y las pequeñas igual depende mucho del precio ahí en el centro pero si están por debajo el lote que les estoy dando están por debajo del precio normal ok chicos ya organicé aquí el mire que tenga que tenía de bolsas y pues así quedaron para que ustedes se vayan 100% seguros todo lo que contiene este paquete o este lote contiene de 10 pesos una dos tres este las cajas de vino son tres son seis entonces son dos de baby shower siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve bolsas bueno veintinueve piezas de diez pesos una dos ay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once ok doce trece catorce quince dieciséis diecisiete de siete pesos y de cinco una dos tres cuatro cinco seis siete ocho perdón chicos es que nada más tengo una mano nueve diez once esta preciosa doce trece catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno de cinco pesos contiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cajitas de tres cincuenta un paquete de treinta pesos con diez piezas este también tiene un costo de treinta pesos dos y vienen doce piezas son bolsas joyeras chicos que les van a quedar a tres pesos casi un poquito menos pero están preciosas todo esto es nuevo es completamente nuevo ahí están se va este paquetito y se va estos moños en habíamos dicho en veinticinco pesos ok chicos bueno pues ahora sí les voy a dejar este el precio aquí en pantallita para que ustedes vean en cuanto sale este este lote de bolsas por completo pues ahora sí chicos me despido adiós y luego y y y y y